El informe del Ministerio Público indica que mediante diligencia de allanamiento a cargo de la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos fue capturado el exministro de la Defensa Nacional, Williams, Alberto Mancilla Fernández, sindicado por los delitos de abuso de autoridad, peculado de sustracción y enriquecimiento ilícito. La orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía y autorizada por el Juzgado V de Primera Instancia Penal. En virtud de que el caso se encuentra bajo reserva, de momento no es posible brindar detalles de la investigación, según apunta el Ministerio Público de Guatemala. Sin embargo, cabe hacer referencia que el ministro Mancilla es el mismo que le aprobó y entregó un bono especial al propio presidente Jimmy Morales, mismo bono que él y la alta cúpula militar también disfrutaron. El bono fue bloqueado por una investigación de la Contraloría General de Cuentas que denunció irregularidades en su otorgamiento. El exministro de Defensa pasó a situación de retiro recientemente y ahora deberá responderle a la justicia guatemalteca.